Dime lo que es fácil, es que encanches, eso usted lo ha inventado sobre la marcha, o no me joda. ¿Cómo? Mira, digo, ¿eh? ¿Ande es truá? Eso es fácil. El truá se lo inventa, que sí. ¿Ande es truá? ¿A qué es truá? ¿A qué no es truá? ¿Pero dónde es truá o truá o truá? ¿Algo así en él? Tiene que sonar la cámara acá, ¿no? ¿Qué es? ¿Ande es truá? Ande, on, de, truá, talarín y digo, ¿sá?